Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 y como veis en pantalla estamos en el Minecraft de PC, estamos en TNT y estoy con... Hola muy buenas a todos, haber nunca hablado. Ahí está, el mismo Alberto que está por aquí y vamos a ver que esto, ah que me he caído ya, muy bien, muy bien. Me he caído porque como se pone delante, pues como siempre. Bueno de momento estamos aquí abajo. Ahí está, aquí tienes el verde del Elche, que volvió a ganar y se queda con la permanencia. Ahí está, como tiene que ser. Como cantan los aficionados de Valencia es... es de primera... Elche es de primera... ¡Eh! ¡Que se me hace rabo! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¡Te has caído delante! ¡Se va a minimizar! ¡Se va a minimizar! ¡Hola! ¡Te has caído delante mía! Sí, 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 sí. ¿Te has minimizado? ¡Sí! ¡Qué cabrón! Vale, ya he utilizado el supersalto. Pues nada, ya... ¡Hostia! No, no, no me he caído. No sé lo que he hecho. Como no utilizo bien aún el teclado y el ratón, el ratón ha empezado a mirar a todas partes, pero no me ha llegado a caer. Me ha tenido una suerte aquí. ¡Matthews Minecraft se me ha minimizado solo! ¡Iba muy bien! ¿Qué suele pasar? ¿Y cómo se ha minimizado? ¿Has tocado a un botón o algo? Sí, no sé, no sé. Me voy a caer, me voy a caer. ¿Sabes por qué me voy a caer? Porque veo tantas... Claro, claro, me he caído. Tantas cosas aquí, tantas... Que si tiene terrano, 11 players, que si no sé qué. Al final me he caído. No veía. ¡Eh! ¿Qué se ha puesto delante? ¡Me cago en todo! ¿Quién era ese? Ya he caído. Me he caído. Yo me he caído ya. ¿Has muerto? Quedan 10 o 11. ¿Cuántos quedan? 8. Vale. Va, voy abajo a buscarte. A ver si te veo. ¡Esto te está bonito ya tenso! A ver si te veo. ¿Estás en el último? Sí, ¿verdad? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Te has caído? No, 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 no. ¿Dónde estás? Ya estoy... ¡No! Se me ha cruzado. Vale. Es que no sé dónde estás. ¡Ah! ¿No estás en el último? ¡Ah! No, no, no. A ver si hay aquí aguantando como un campeón. ¡Estás en el otro! ¡Estás aquí! ¡Ya te he visto! ¡Vamos! ¡No! ¡Está vacío! ¡Hostia, vacío! Te estaba viendo justo. Ahora, para salir es al 9, ¿no? 9 y al botón derecho. Vale. Vale. Ahí está. En teoría debes estar aquí. No te veo. No, estoy yendo a... Aquí al TNT otra vez, en la misma puerta. A lo mejor hemos salido otra vez a... Sí, a ver hemos salido diferentes. Un momentito. A ver. Sí. No, no estás aquí. Cuando entres verás uno saltando en la misma puerta del TNT. O sea, ¿la misma es esa? Sí, en la misma se está saltando. Mmm... Ya te he visto, creo. Ah, no. Ese no eres tú. Sí. Sí eres tú, sí. Ah, sí. Pues no. Yo te veo a ti. ¿No ves uno saltando? Eh... No. A ver. Delante tú ya. Aquí detrás. ¿No? Tú estás aquí. ¿Qué dices? ¡Ay, mira tú! ¡Ya te veo! ¿Ves? Yo digo, si estás aquí... Vale, entramos a la T otra vez, ¿no? Sí. Sí, a la T. Vamos para adentro. Es que claro, es que sabes por qué pasa. Cuando te acercas mucho a ese sitio. Sí. Hay mucha gente que se apelotona y se pone... Ah, vale, vale. Yo digo, estoy saltando y estabas como infras a dos metros. Digo, estoy aquí delante. Es para que no se pete. Sí, sí. Bueno, pues... ¿Dónde está? No lo veo. Estoy ciego. Esta es tuya. Me giro y no veo a nadie yo por nada. No, no. A ver dónde estás que te busque por aquí. Aquí, aquí, aquí. Te pego un puñetazo así. Te meto un meco. Te meto un meco ahí. Te meto una pinza de las... Bueno. Quedan tres para empezar esto. Jorge. Yo gente que lleva... Mira este. Mola un montón esta... Es una vaca naranja. ¿Qué es eso? O un perro, parece. Un perro de estos, no sé. Como un pijama. Bueno, esto comienza. Vamos. Vamos. Vamos con Nicola por aquí. Y empieza... Ya. ¡Joder! No puede ser. Hay que empezar. Sí, sí. Dos veces seguidas. Pues ahora voy a montar aquí todo lo posible. Se ha quedado otro. ¡Ah! ¿Dónde te quiso en esa ocasión? Vale. Eh, se ha quedado separado. Y no se cae. No puede ser. Se habrá quedado ya. Sí. Ha muerto. Ya no. Vale. Ya no soy el último. Es morir. ¿Por qué? Porque ya hay 21. Los perros ladran. No sé si lo estaréis oyendo. Sí. Yo lo escucho. No sé si aquí en el vídeo lo estaréis oyendo o no. ¡Eh! ¡Uy! ¡No! Me he caído. Vale. Creo que te he visto caerte por ahí. Me he metido por el medio. Por el medio no me quiero meter porque no me gusta. ¡No! ¿Has caído? Sí. Pero del todo no, ¿verdad? No, del todo no. Me he quedado solo una. Una, pero suficiente. Qué pesadilla de perro. Qué ladrido de marica tiene. Han hecho sarto doble ese tonto y se ha caído. Y yo me caigo por todas las cosas. Yo te voy a hacer sarto doble porque no me quiero meter. ¡Ah! Me he caído. ¡Uy! Cago en todo. Pues nada. Estamos aquí contando. De fondo veréis una musiquilla. Y ya que no tengo música de Minecraft, pues pongo una musiquita de fondo. Así que graciosilla. ¡Eh! ¿Qué has dicho? A ver qué pones. Ah, una conocida aquí en el mundo YouTube. ¡Me caigo! ¡Ay! ¡No! ¿Pero por qué se me cruza? ¡Me cago en todo! ¡No! 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 Me caigo! Está quedado también. A mí se me ha cruzado uno y medio justamente. ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué rabia! O sea, me he caído dos seguidos y justo en el borde de los dos. A ver si podemos lograr, aunque sea, quedar entre los cinco primeros. Pero es que... Sí. Está complicado, ¿eh? A ver. Yo me salgo. Yo también. A ver si salemos en el mismo sitio. A ver si tenemos suerte, va. Eh... Veo a un Capitán América. ¿Y tú? ¿No es verdad? No sé. Yo es que voy directo allí. Así ya me quedo... No te veo. A ver... Vale. Ya tengo preparado un TNT Ram por si entramos. Eh... Alejate un poquito del... Vale. Ya estoy aquí. Eh... ¿Me ves? Estoy alejado. No, no te veo entrar. Vale. Pues eso no sé. No, ya estoy dentro. A ver. Eh... Hay como una colchoneta en medio. ¡Míralo! Sí, 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 sí. ¡Los estoy viendo! Espera, espera. Oye. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero subir la colchoneta. Yo también. Eh... Vale. ¡Oh! ¡Mira como salto! A ver... Espera que no he podido saltar. No he podido saltar. A ver. Hostia, es verdad. ¡Yee! ¡Yee! ¡Jaja! ¡Madre mía! ¡Hostia, qué salto! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? De acuerdo, salimos. Fuera, ya está. Eh... Me he desaparecido. Yo también. Estoy como una especie de habitación aquí. Yo también. Estás en... Yoar in Limbo. De ese ver... Sí, sí. Esto. Yoar in Limbo... No sé qué ha pasado aquí. ¿Qué? Da igual. Me desconecto y vuelvo a entrar al server. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Yo vuelvo a entrar y ya estoy dentro otra vez. Ahí va. Me he desconectado y vuelvo a entrar. Qué cosa más rara, eh. Me he desconectado y vuelvo a entrar. Pero qué es esto. Eh, que aparece en la partida que hemos ganado. O sea, que hemos ganado. Sí, ojalá. Ojalá, verdad. Vale. Yo estoy aquí cuando me veas. Pero nada de saltar la colchoneta, eh. No, ya no hay. ¿Esta es una colchoneta? No, ya no. Ya no hay. Ya no hay. Hay desaparecido. A ver cuando entres a ver si me verás por aquí. Estoy aquí fuera saltando, enfrente, justamente. No te veo. Voy a cambiar otra vez. Yo de momento no te veo. Hasta que le vea tu skin. Hostia, viste una skin guapa ahora mismo. Aquí hay un montón guapas, eh. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Alguien? Tampoco te veo, en un momento A ver, no, hostia, aún se ha puesto Messi Bueno, Messi, aquí estás Sí, un nuevo del Barça, será Messi Ya, ha entrado dentro ya Vamos a entrar a cuál ¿Vamos a cambiar a la B? A la B mismo, venga Para adentro Ah, este es el grande, este es el que me gusta Este, este muera también El problema es que hay muy pocas alturas, pero bueno ¿Sí? ¿Cuántas hay? Creo que hay 4 o 5 Hombre, ten en cuenta que es grandísimo Ya, para que si duraría más la partida Ya Bueno, pues, de acuerdo tenemos 9 minutos, pues yo creo que después de este Lo dejaremos aquí, no por nada A mi me gusta más que sea largo Que sea largo el vídeo, pero bueno Como es TNT, pues con 2 o 3 partidas Ya te voy dentro de ti Estoy viendo tus ojos 16, 18, 24 Vale, en 30 segundos empieza Con los que haya Ikinator Voy a poner aquí algo escrito Bueno A ver 8 segundos No puedo escribir Me cago bien Que pena Y vas a poner algo ahí Bueno Comenzamos en 1 Adelante Vale, esto va a empezar ya Eh, ¿qué pasa? Me voy por aquí ¿Qué pasa primo? Pues aquí estamos No, que se cruza Uff Mira más que he saltado Madre mía, esto es Pues ya me voy caído tío No puedes ser Si me quedo al principio Creo que No, que me he caído Me he caído Me he caído Yo creo que Que creo que esta partida O sea, esta es la que estamos jugando ahora Es la que grabamos la última vez La grande Me suena Me suena a que es esta Porque las otras pequeñas no me sonaba nada Esta sí me suena Bueno, quedan 4 Quedan 4 Han muerto ya 4 ¿Cómo? Que... Ah, vale, que han muerto 4 Entiendo, quedan 4 Digo, esto no me jodas Digo, pues sí que hemos avanzado No, no he calado Que se me ha cruzado el cerdo No me he caído Pero voy a estar a punto Es que yo prefiero... Claro, los bordes Es mejor que por el lado Pero bueno Venga, venga Vamos por aquí Por el borde ahora Aquí hay un poquito de borde Me he quedado en el último piso Uff Hostia, ¿estás en el último ya? Sí Sí Madre mía Me caigo No, pero... ¿Por qué? Me he quedado el último Me cago en todo Dos seguidas Me he caído Se me cruzan todo Se me han cruzado Buena, buena He quedado 3 en un momento Dos seguidos Y el último se me han cruzado Nada Estoy en el último piso Como un tonto Quedan 9 Venga, yo voy a buscarte Venga, yo voy a buscarte Para verte a ver como... A ver si tenemos suerte A ver como caigo A ver como caigo Y quedas de los... Joder macho, me he caído Tonto Ahí estamos Ahí estamos Estos manchitos Que no vengan ni a dar por saco A ver si te veo por aquí De momento no te veo ¿Vale? Ya te he visto Ya te he visto Es este Sí, lo tenemos aquí Estamos detrás tuya persiguiéndote Uy, 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 uy ay, y se ha caído No, te había hecho todo el salto Claro Yo tampoco lo he utilizado Así que nada Vamos a dejar aquí este video De TNT Run Y nada, 11 minutillos 12 minutos, no está mal Para hacer 3 partidas Hemos quedado Bueno, tirado Hemos quedado Vamos a ver en el próximo si vamos a mejor Si te quieres pedir Aquí tienes tu momento No te veo Es que no he salido aún Ah, vale Es que estaba saliendo ahora Vale, ya estoy por aquí Estoy por aquí Aquí ya te veo Ah, vale, vale Vamos por aquí que estamos más tranquilos Pues nada Eso Aquí vamos a dejar el video Te quieres pedir Hasta luego Así que dale like, comentar, compartir los videos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós